Muy bien, llegó el momento de hablar sobre el seno de la suma de ángulos, de la resta de ángulos y lo que le llaman el seno del ángulo doble. Lo primero que tenemos que tener presente es que siempre nos han dicho a nosotros que si tenemos el seno de la suma de dos ángulos, esto se debe reescribir como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo, el segundo ángulo, por el coseno del primero. Ahora, ¿de dónde viene eso y por qué se debe trabajar así? Eso lo vamos a ver en este video. Muy bien, aquí vamos a hablar muchísimo sobre geometría aplicada con trigonometría, ¿ok? Vamos a ver de dónde sale esto realmente. Si nosotros tenemos un plano cartesiano acá, donde aquí tendríamos el eje X y el eje Y, vamos a trazar un ángulo acá que sería este, va a ser para nosotros el ángulo alfa y este de acá le vamos a llamar el ángulo beta, ¿de acuerdo? Si te pones a ver, la distancia que hay desde el origen hasta acá es lo que se le conocería como el ángulo alfa más beta. Lo que está en azul sería el ángulo alfa más beta, porque al ángulo alfa le estamos sumando otro pedazo. Ahora, no puedes decir que el seno de alfa más beta es simplemente el seno de alfa más el seno de beta. Eso es falso. Ya vas a ver por qué también. Cuidado que esto no aplica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Atención. Nosotros vamos a trazar acá una línea que va a ser completamente perpendicular al origen. Ya vas a ver por qué. Si tú dices que el azul es alfa más beta, si a este punto lo llamamos punto F, ¿sí? Si a ese punto lo llamamos el punto F y a este puntico acá lo llamamos A, se podría decir que el seno, mira esto, el seno de alfa más beta, si nos vamos al triángulo rectángulo que hay allí, es el cateto opuesto a F, ¿sí? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es, vamos a llamar a este el punto O, el origen de O hasta F. Entonces sería hacer esa división. Si supiéramos las dimensiones, pues simplemente dividimos y ya, ¿cierto? Pero, ¿cómo podemos representar nosotros esto en función de los valores del seno y coseno de los ángulos que ya conocemos que son alfa y beta? Ese es el detalle, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a dejar allí representado en un momento. Ahora bien, el trabajo que vamos a realizar en esta situación es la siguiente. Desde este punto F vamos a trazar una línea perpendicular acá. Vamos a construir puros triángulos rectángulos. ¿Por qué vamos a construir puros triángulos rectángulos? Porque allí sí podemos hablar del seno y coseno como catetos, hipotenusa y hacer las razones trigonométricas. Es la única forma en ese caso, la única forma no, la única razón del por qué son triángulos rectángulos. Si trazo una línea hacia acá que sea perpendicular, ¿sí? Aquí generando perpendicularidad, aquí tenemos un puntico. Y veamos que aquí hacia abajo puedo trazar otra línea que va a ser perpendicular y genera otro puntico. Vamos a llamar a este punto B, ¿de acuerdo? Y a este puntico ahorita le vamos a poner un nombre, ¿ok? Ahora, falta un triángulo. Falta un ángulo. Pero es que hay un ángulo allí que acabamos de crear que no nos hemos dado cuenta de quién sería. Atención, por favor, a esto. Aquí hay un puntico y con geometría lo que sí es seguro, lo voy a trazar en rojo, lo que sí es seguro es que este ángulo que está acá es exactamente este otro, ¿cierto? Allí, por geometría, esos ángulos son iguales. Ahora, la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Si este que es 90 más este que está en rojo más alfa tiene que dar 180, mira que aquí tienes 90 más este otro más otro ángulo también debe dar 180. Conclusión, si este ángulo de acá, este que está aquí, vamos a llamarlo gamma, un segundito, ¿sí? Es exactamente este que está acá, gamma. Alfa más 90 más gamma es 180. Gamma más 90 más, ¿quién debe dar 180? Más alfa. Es decir que este ángulo que está aquí arriba es alfa. Entonces, todo lo que te he mencionado hasta ahora es para entender el por qué ese ángulo de allá arribita, ese de allá arribita es alfa también, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora tenemos varios triángulos rectángulos. Mira que aquí tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos otro triángulo rectángulo y tenemos el grande que es para alfa más beta. En definitiva hemos construido tres triángulos rectángulos. Uno para alfa, uno para beta y uno para alfa más beta. Mira, el triángulo rectángulo de alfa es desde O, del punto O, A, y este punto que está aquí que le vamos a poner nombre ahorita, ¿sí? Ese sería un triángulo rectángulo en cuestión. El otro es desde O hasta este punto AF, es otro triángulo rectángulo para el ángulo beta. Y para alfa más beta, mira que tenemos de OA hasta F también. Ahora, como aquí tenemos el ángulo alfa, aquí también tenemos 90 grados, pero la idea es que esta distancia que es AF, esta distancia que es AF, partirla en dos pedazos. Mira que esto que está aquí, si hacemos CTRL-C y lo colocamos acá, CTRL-V, al final estaríamos teniendo esta distancia. ¿Ok? Al partir acá, en línea horizontal, tendríamos el último punto en cuestión que vamos a trabajar. Este otro puntito que está aquí, vamos a partir esta línea, este segmento, así. Ya sabemos que aquí hay perpendicularidad y ese ángulo, por ahora, podemos saber también qué sería. Mira que si esto es 90 grados y esto es alfa, ese ángulo que está aquí, este ángulo que está acá, es exactamente este mismo también, por geometría, tenemos triángulos que son semejantes que se van girando. Mira como todo se va engranando perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis al revés. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esto al revés. Vamos a llegar de por qué esto es exactamente esto. Ya sabemos que para el triángulo grande, que está aquí, sería el seno de la suma de los dos ángulos. Pero se supone que es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. ¿Quién sería el seno de alfa? El seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para alfa, por favor, atención a esto. El triángulo alfa, podemos pensar en este triángulo completo que tenemos acá. Vamos a llamar a este punto OAB, a este lo vamos a llamar C, y a este D. A, B, C, D, O y F. Me comí la E, pero no importa. Mira esto. Por ejemplo, para el triángulo alfa, el seno de alfa es igual al cateto opuesto de B, vamos a poner así, segmento de B, sobre la hipotenusa, que es esta distancia, que es OD. ¿Ok? Ese sería el seno de alfa. ¿Cierto? Ok. Coseno de beta. ¿Quién sería el coseno de beta? Coseno de beta para beta, que es este que está acá, el triángulo rectángulo para beta es este que está aquí arribita. ¿De acuerdo? Coseno está conectado con el cateto adyacente. Mira que el cateto adyacente de beta es la hipotenusa del triángulo de abajo. Entonces, coseno de beta, que es esta distancia, sería OD, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es esta distancia de acá para ese triángulo beta, OF. Entonces, ahí tenemos quién es coseno de beta. Seno de beta. ¿Quién sería el seno de beta para nosotros? Seno de beta es, para el caso de beta, mira que es esta distancia, FD. Seno de beta es FD. ¿Sí? Y eso tiene que estar dividido entre la hipotenusa, que es OF. Entonces, FD dividido sobre OF. La hipotenusa, que es OF en ese caso. ¿De acuerdo? Ahora, por último, nos hace falta el coseno de alfa. Entonces, mira lo que vamos a hacer con el coseno de alfa y por eso te dije que este ángulo alfa es exactamente este que está aquí. ¿Sí? Ahora, tú puedes decir que el coseno de alfa sin ningún problema es, para este triángulo, la distancia que hay entre O y B, coseno de alfa, cateto adyacente, OB, entre la hipotenusa, que es OD. Pero, si piensas en este triángulo, también lo puedes hacer. Coseno de alfa sería esta distancia, FC, dividido entre la hipotenusa, que es FD. Entonces, por ahí lo podríamos plantear. Mira, FC dividido entre FD. ¿Y ya vas a ver por qué? Recuerda que, como son triángulos semejantes, si tú haces esa división o haces esta otra división, la cantidad va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Da lo mismo. Ahora bien, resulta que supuestamente, supuestamente, el seno de alfa más beta es igual a este por este más este por este, según esto. ¿Cierto? Seno de alfa por coseno de beta más este por este. Vamos a ver si es verdad. La distancia de B sobre OD por la distancia OD sobre OF. ¿Sí? A eso hay que sumarle. Aquí tienes seno de alfa por coseno de beta más esta distancia que es FD sobre OF por esta distancia que es FC sobre FD. FD, quise escribir aquí, FD. Como aquí tienes una suma de dos términos y son fracciones, pero esas fracciones se están multiplicando, esta distancia al ser igual a esta se cancelan. Y esta distancia al ser igual a esta se cancelan. ¿Qué quedaría? Mira, el mismo denominador. ¿Qué cosas? Ay, ¿quién es? OF. ¿Qué cosas, no? Ok. Entonces, vamos a reescribirlo. ¿Cómo queda el asunto? DB más FC sobre OF. Repito, DB, todo está dividido entre OF, más FC, quedaría DB más FC sobre OF. ¿Cierto? Ahora, ¿quién es la suma de estas dos cantidades? Mira, desde DAB más FC. Tú dices, bueno, pero es que DB. Ah, no, ya va. DB es exactamente CA. Mira que esta distancia que hay desde aquí a aquí, ¿sí? Esa distancia es exactamente de DB y CA. En otras palabras, es lo mismo que tú aquí, en vez de poner DB, escribas CA. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? De CA más FC. Mira, ¿qué pasa si tú sumas esta distancia más esta distancia? ¿Quién queda? La distancia completa AF. AF. Quiere decir que AF sobre OF. ¿Qué estoy haciendo en todo este análisis? Estoy yendo al revés. Estoy demostrando al revés esa expresión matemática y de dónde sale. Mira que básicamente, si tú piensas el seno del ángulo como esta división de dos cantidades, lo puedes separar así y separarlo así en dos fracciones, quedaría con el producto que acabamos de cancelar y utilizando estas cuatro razones trigonométricas es la demostración de que todo este dibujo efectivamente, efectivamente, tú puedes decir sin ningún tipo de problema que, ah, ya sé por qué esto da así. Recordar, sí, tiene que ver con puras razones trigonométricas, con un triángulo, con varios triángulos rectángulos que están ahí relacionados, pero el seno de la alfa más beta sería agarrar el seno del primero por el coseno del otro ángulo más el seno de beta por el coseno del segundo ángulo. La parte práctica, en la parte práctica tenemos eso súper detallado. Te invito a que le eches un vistazo y cómo entender toda esta parte a nivel ya de ejercicio. Ahora bien, ya que tenemos que eso es el seno de la suma de ángulos, ¿qué pasa si fuese la resta de ángulos? En el caso de que te digan el seno de la resta de ángulos, piénsalo así. ¿Podrías decir que es el seno de alfa más el ángulo beta con el signo opuesto? Sí, sin ningún tipo de problema, tú puedes pensarlo, que ahora es alfa más beta opuesto. Cuando es beta con signo negativo, ¿te acuerdas? Lo vimos en geometría de ángulos negativos girar en sentido de las agujas del reloj. Bueno, ahora, si sustituimos allá arriba, ¿qué pasa? Ya sabemos de dónde viene esa expresión, ¿cierto? Bueno, el seno de la resta de dos ángulos sería igual a quién? Al seno de alfa por el coseno, atención a esto, de menos beta, ahora no es beta sino menos beta, más el seno de quién? No beta sino menos beta por el coseno de alfa. Lo vimos en seno y coseno para ángulos que son negativos. ¿Recuerdas que el coseno para un ángulo negativo es lo mismo que el coseno para un ángulo positivo? Bueno, ahí te lo tengo. Y el seno de un ángulo negativo es lo mismo que el positivo, pero ¿qué? El nivel de módulo, pero con el signo opuesto, bueno. Conclusión, el seno de alfa menos beta sería, este queda intacto, seno de alfa por, esto es lo mismo, coseno de beta, este y este son igualitos. Aquí quedaría, este negativo por seno del ángulo negativo es menos aquí afuera, con este más queda menos seno de beta por el coseno de alfa que quedó intacto. Mira lo que sucede y por eso es que aquí ahora hay un negativo. Si se están restando los ángulos, si se restan los ángulos, ¿qué vas a hacer tú? Simplemente colocar un menos. De allí es donde sale una sola expresión matemática, diciéndote a ti, voy a utilizar la de arriba mejor, diciéndote a ti solamente, hey, si tú tienes de casualidad el seno de la suma o la resta de dos ángulos, si es una suma, utiliza la suma. Si es una resta, utiliza la resta. Y te lo escriben como una sola expresión matemática. Por allí es donde tú puedes agarrar y concluir y decir, ah, bueno, ya entendí de dónde salió eso. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Ya viste que de manera gráfica se puede demostrar sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Ahora bien, para cerrar este video que se relaciona con el seno, y seguir grabando acá con esto, vamos a ver qué pasa con el seno del ángulo doble. Cuando te dicen seno del ángulo doble, seno de dos veces un ángulo, a ti también te dan una expresión matemática y todo el mundo se la aprende al caletri. Ah, ¿qué? Así es, amén. No, espérate, ya va, tantito, espérate. Tú esto lo puedes pensar como el seno de alfa más. Alfa, porque dos veces alfa es algo sumado consigo mismo, ¿o no? Pero esto, representado acá arriba, mira que sería, por ser una suma, seno de alfa por coseno de alfa, más seno de alfa por coseno de alfa. ¿Me sigues la idea? Mira, ahora beta no es beta, sino alfa. Es decir, pones alfa aquí y alfa aquí otra vez. Entonces, seno de alfa por coseno de alfa, seno de alfa por coseno de alfa, porque los dos ángulos son iguales. Ahora, mira, tú no tienes ahí una suma de algo consigo mismo. Todo esto, seno de alfa por coseno de alfa, no es igual a esto. Conclusión, cuando te dicen el seno del ángulo doble, que es esto que está aquí, esto y esto como son iguales, tienes dos veces, ¿quién? Tienes dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. De allí es donde viene, de allí es donde viene esta expresión matemática, ya que se conecta directamente, ¿con quién? Con esta belleza que está aquí arriba. ¿Te gustó? Mira cómo básicamente se puede ir representando de esa forma. Ahora, de manera práctica, con ecuaciones trigonométricas, cuando tenemos, digamos, expresiones algebraicas, donde está involucrada la trigonometría, estas cosas son vitales, vitales. Por eso es que con la parte práctica tú engranas absolutamente todo. Lo importante no es solamente conocer la fórmula, sino también saber cómo se aplica y en qué casos te puede ser útil para resolver un problema así de rapidito. ¿Y adivina dónde vemos eso? En epsilonacademy.com, en la parte práctica. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Nos vemos en el siguiente video donde vamos a profundizar ahora el coseno de la suma y resta de ángulos. Chao.